Hoy les presentamos a una maestra que ha trabajado con los pequeñines cuando nadie creía en ellos. Terminó creando monstruos de la alberca de los clavados, ganadores de medallas en Juegos Olímpicos. Marta Lara que se encarga de ello, maestra ¿cómo está? Pues bien, muy bien, trabajando con otra nueva generación, con otros niños. ¿Cuál es la edad inicial en la que empiezan los atletas a trabajar en el tema de los clavados? Pues tenemos cerca de 40 niños que están entre los 2 y los 6 años. Marta, platícanos cuando Pollo y Duba llegaron contigo a los manos porque eran unos chiquititos. Así es, llegaron el Pollo los 6, casi los 7 años, muy travieso, pero muy trabajador. El Duba llegó un poquito más tarde, a los 9, casi 10 años. Entonces, empezó más tarde ya en esto, él no había hecho nunca clavados. Entonces, cuando el Duba llega, empieza un avance porque es un muchacho muy concentrado, muy disciplinado. Entonces, empieza un avance muy rápido por parte del Duba. En relación también, claro, el Pollo tenía unas bases muy bonitas, una estética muy linda, tenía mucho carácter porque eso mismo de que era muy vago, eso lo hacía también ser intrépido. Y esa es una parte muy importante para mí que me gusta mucho trabajar con niños traviesos, con niños que a veces los corren de las escuelas o que los papás dicen, ¿qué hago con este niño? Mándenmelo. Yo estaba llorando. Y para mí fue una emoción inmensa, enorme, el saber que habían sido mis alumnos y que estuvieron conmigo el Pollo 7 años y el Duba 5, 5 años y medio. Por ejemplo, el caso de Laura Sánchez, que me tocó trabajar con ella también, junto con su entrenador Paco Norreda, muchos años. Y también ver colgarse la medalla Laura Sánchez, la verdad fue una emoción indescriptible por todo el trabajo y tantos años que se ha pasado uno en la vida de ellos, que a veces conviven más tiempo con uno que con sus propios padres. Desde el Complejo Panamericano de Natación en Guadalajara, Víctor Manuel González.